Muy buenas a todos chavales, yo soy Basics y hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite Hoy chicos, básicamente lo que os traigo es un mega reto, pero de estos que dices ¿Qué cojo estás haciendo? Bueno, básicamente ya sabéis que han metido el modo creativo en Fortnite Que te permite hacer estructuras gigantes, vamos, que puedes hacer lo que quieras Con tu cabeza y tu creatividad Entonces, nosotros nos metimos a este modo creativo Decir también que estoy acompañado de un amigo Nos metimos al modo creativo y creamos la cosa más bestia que hicimos Vamos, yo creo que el todo lo que lleva de juego para nosotros en Fortnite Así que nada chicos, no me voy a enrollar más Os voy a dejar ahora mismo con el vídeo Y me encantaría de verdad que os quedaseis hasta el final del vídeo Porque es que lo merece muchísimo ¿Hola? Sí, sí, ¿me oyes? ¿Hola? ¿Me oyes? Hola, 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 hola ¿Hola? Sí Ah, vale, mira, mira que skin tengo, bro Pero ahora mismo la lobby está como muy junto, ¿no? Los personajes Sí, sí, los juntaron A ver, ¿cómo se hacía esto para comprar, loco, el pase? En la tienda de objetos, abajo a la derecha, apoyo a un creador, código ASICS Y Eso ya está, eso está metido ya Eso está, pero vamos, al iniciar el juego, ¿no? Al iniciar, directo Ya está ¿Con qué código, con qué código? Astax, creo Ahí sí, YouTube El mejor código El mejor Creo que te dan más pavos y todo Ganas, ganas las partidas Ganas, ganas, ya está, ya está Vale, hacemos la rampa Vale Mete poniendo las cosas Vale, vale, espera, espera, espera Hay que pensar cómo va a ser, cabrón Así Y ahora ponemos aquí rampa Hacia abajo Hacia arriba ¿Hacia arriba para qué? Para hacer un salto ¿Pero el salto a dónde? A todo por culo Entonces, ¿qué quieres? Coger la máxima velocidad posible Pueden ir más rápido aún A ver ¿Es verdad? Alto Vamos a ponernos todos en alto Sí, loco Pero eso es una idea de hoy A ponerlas todas A ver si hay límite hacia arriba Vamos a intentar con el coche Lo de subir arriba infinito Este es el límite Aquí no puedes traspasarlo Pues para maniobrar esto, macho Vale, yo ya estoy Y luego, cuando estemos ahí en la rampa Tienes que darle al turbo Pero no entero Sino solo la mitad La mitad del turbo hacia arriba La mitad solamente del turbo O sea, le doy así ¡Pum! Eso es Venga, pues ya que estamos Le doy yo también ¡No, no! ¡Quiero más, pelo! ¡Hostia! Que he soltado todo el turbo ahora mismo ¡Hostia! Vale Venga Vamos allá Tres Se la c*** Hola No ¿Qué cojones se hace, bro? Tío Me caí Joder Voy a hacer una cosa Que tendría que haber hecho hace mucho tiempo ¿Eso era? Sí, tío No Yo flipo, tío Yo flipo O sea Qué probabilidades había De que me cayese por ese agujero Estoy Vale Lo tengo Lo tengo Una Dos Y tres ¡Dios! No, me caigo, tío Dios Yo me caí ¡Hostia! Eh, cubrimos toda la isla de hielo Eh, si quieres Yo estaba haciendo aquí algo bonito ¿Cómo cojones vamos a cubrir toda la isla de hielo? Mira, sí Todo de rápido Me construyen suelos por arriba y ya está ¿Y cómo, y cómo haces para construir así? Ah, vale, puedo volar Yo en media hora me tengo que ir ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes? Es como que estás diciendo Esto no es viable En media hora me tengo que ir No, no, no Pero me prometí cartagón abajo Pues vamos a centrarnos solamente en un suelo En una planta Vale, 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 vale La planta esta está casi, casi A ver No, no rompan nada ahora mismo Espera un momento Hostia Hay que romper Pues voy a romper lo de arriba Todo lo que hicimos arriba Tienes que romper Pero a muerte Y todo lo que hicimos abajo también Pero con cuidado, eh Que lo de abajo está muy próximo a lo de arriba Vale, la planta esta en medio está ¡Oh, mierda, 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 mierda! ¡Uf! Uf, vale Pensé que se iba a romper todo luego Dios, como se me dice de arriba Vale, pues nos ha dejado una memoria bastante buena Lo han hecho genial los de Fortnite Porque las trampas Ocupan menos espacio en la memoria usada Que los bloques Sí, sí que ocupan menos Ocupan como 40 menos Y por eso Yo creo que nos va a dar Si no, no nos daba Guau, pero me estoy rayando ya por esto De ver tanto suelo ¿Cuántas trampas de hielo será esto? Escucha, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más Mejor esto, tío Que está un poco Para hacer un cuadrado perfecto Pon trampas de hielo Por donde estoy poniendo La piedra Vale, vale, vale Pero podemos hacer un cuadrado Y multiplicar lado por lado Ah, no, es una idea No, no, no Es más fácil, es más fácil No, porque no estamos haciendo Ni siquiera un cuadrado perfecto Porque no estamos dando la vuelta entera ¿Pero qué nos queda para dar la vuelta entera? Muchísimo Por la parte detrás de la montaña Entera Hazlo Yo estoy rellenando con trapas de hielo esto Vale, pues Tú rellena lo que yo ponga, vale Vale, vale Pero igual Buah, qué guapo queda, loco ¿Está allá? Ah, no, vale Falta por aquí Fuah Loco, sube, sube, sube Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy subiendo Falta, falta, falta Yo ya Hostia ¿Qué es esto? Se nos ha tirado muchísimo Se nos ha tirado muchísimo Sube, sube, sube Mira esta mierda Casi una sola esta vez Sí Hostia Mira, mira, corre, corre, corre Mira, mira como me corro Sí, sí, sí Se corre muchísimo Se bubea la hostia Mira, mira, mira Y sabes lo que vamos a hacer ahora Una bajada Desde la montaña Con escaleras Con coches Dios, bro Mira esto Queda bonito, eh Muy bonito Pero vamos a adornarlo Ya estaría todo Qué cura Casi, casi, casi la llenamos la memoria 8000 Vale, nos ponemos aquí Mira Justamente aquí Bueno, vamos a probar Igual que antes Venga Tres Tres Dos Uno Ya Salimos a la B Salimos a la B, bro Vamos No, tío Eso me volvió a mudear No te creo Vamos Me voy a esperar A la rampa final Para darle al turbo Vamos Me choqué contra la barrera Joder, loco, ya Dios Dios Estoy viendo todo esto Desde abajo Y esto chísimo Mira esto, bro Ajá Te acabo de ver tirarte Y encima podemos ir con los aviones ahora Y verlo desde arriba Es verdad, espérate Espera, hay que me cojo Cógeme en el avión Cógeme en el avión No Venga, monta Voy Subo para arriba Hostia, ¿qué ha pasado? Oh no, como caiga estamos muertos Como caiga en el hielo el avión te mato El avión Cógelo, cógelo Hay que cogerlo Nuclear Hay que cogerlo Mira, está planeando el avión Planeando con Probar la rampa Con el carrito de golf Vale Una Dos Y tres Adiós Adiós Que he volcado Hostia Hostia Como volca esto, ¿no? Dios Lo he controlado Lo he controlado Derrapando Me lo hago, me lo hago, me lo hago Dios Másimos, másimos No No Con el carrito A ver, con los carritos puede ser la risa Le damos y nos podemos subir Así ¿Cómo era? Al control No Al control Es verdad Vale, vale, vale Al darle el primer impulso ya Vale, venga Una, dos Y tres ¡Pues Dios! No Se ha dado la vuelta Se ha dado la vuelta Lo intento pillar Lo intento pillar Y ahora Y ahora nos hacemos aquí una captura de los dos Vale No, cabrón Que así parece mi súbdito Ponte así como gangsta Con el lanzacovetes La Y otra No Espera 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 La java, la java, la java y la hija A ver, a ver, espera ¿Qué cojones haces? ¿Qué cojones haces? Me termino el papel, bro Di una cifra de likes Me llaman por el teléfono, creo Pero, bro, ¿qué hay en tu móvil si tienes un emoticono o una aplicación? ¿Cuántos likes? ¿Qué? Espera Mil 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 Mil